Puede hacer uso de su tiempo, Alejandro. ¿No está? Sí, sí está. Ah, sí. Gracias, Presidente. Bernal. Yo en esta intervención quiero sumarme a las palabras de la diputada Araceli Leuquén. Igual voy a rechazar la partida del presupuesto de energía. Y la voy a rechazar, Presidente, porque hemos visto los anuncios justamente de los congelamientos de precios de los combustibles que partieron en Magallanes por las movilizaciones en esa región. Ayer el gobierno anunció congelamiento de precios en Aysén. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se anuncia en la región de Los Lagos? Acá está el Ministro presente, Ministro, Subsecretario. La provincia de Palena, Hualayhue, Palena, Futaleufú y Chaitén llevan más de un año con la benzina más de mil pesos. Más de un año. Yo lo he dicho aquí en esta sala, hay muchas oportunidades. Y parece que les da lo mismo, porque vive poca gente allá. La provincia de Chiloé está ocurriendo exactamente lo mismo. Más de mil pesos en la benzina. Entonces exijo que este congelamiento de precios que se ha hecho para Magallanes, Aysén, también se aplique para la región de Los Lagos. Porque es sumamente injusto. Además, decirle al Ministro también de Energía, que no está en esta sesión, pero nos estará escuchando, que hay que avanzar en la región de Los Lagos con el tema de los subsidios. Porque nosotros pedimos un subsidio al combustible. No nos pescaron, pedimos los combustibles no solo la benzina, que la benzina no solo se usa en nuestra región para el auto. Se usan las lanchas, se usa muchas veces en herramientas. Motorizadas, evidentemente. Se usa en algunos campos para poder ver televisión, porque hay que comprar benzina para llevar al motor y llevarlo a la cordillera. Entonces este subsidio nosotros lo hemos pedido muchas veces, Ministro. El gas, el valor del gas es impresentable cuánto cuesta un cilindro de gas en la provincia de Chiloé. La leña, Ministro, la leña está tan cara y no hay un subsidio que la gente está prefiriendo echar a la estufa leña pellet. La gente compra pellet y la está reemplazando por leña. Entonces tenemos mucho que avanzar. Yo voy a rechazar de nuevo la partida de energía porque necesitamos y exijo que se congele también el precio de los combustibles en la región de Los Lagos. He dicho, presidente. Muchas gracias.